es un hecho cobarde he sido siempre la más ciudadana yo no uso escoltas no tengo chofer ando en mi moto nunca nunca desde el momento que que ascendí a la moto fue hacer uso de ninguna índole de poder ni de prepotencia nunca puse mi nombre por delante nunca dije quién era y nunca dije que era senador de la república y fui ecuánime y aguanté cada uno de los golpes que me dieron y esto que hoy ven porque podía haber seguido esta conferencia con lentes pero quiero que la gente me vea y que más haya de ser quien soy quien represento para este país y hoy desde mi labor legislativa voy a subir una foto diaria de este golpe en nombre de esas mujeres y de un basta de un basta a esa violencia porque no es justo no es justo